Hola, ¿cómo te va? En principio preguntarte, ¿qué sabés del estado de salud? Lo primero que quiero hablar es eso, es el colega nuestro, Maxi, que está bien, que está estable, que tiene todos los signos bien en el último parte. ¿Pudiste hablar con él? No, 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 estuvimos acompañando a la familia y estando en el hospital con él, por suerte está bien, nada, estamos tranquilos con eso, que es lo que más nos importa realmente en este momento. ¿Dónde tiene la herida? Es en la cabeza, es en el cráneo, pero bueno, nada, particularmente lo que les quiero decir, porque estamos realmente muy afligidos, estamos muy tristes, la verdad que nos pega fuerte esto que pasa, porque estábamos en nuestro bar, que es la casa de muchos amigos a Barrote, un show acústico para 40 personas sentados, disfrutando en un ambiente muy tranquilo, y vuela una baldosa directamente desde el edificio de al lado, porque nosotros lo podemos ver por las cámaras, nos damos cuenta que viene de ahí, porque al principio con los nervios y con la tensión del momento empezamos a ver que si era por el edificio o por dónde era. Bueno, nos dimos cuenta que viene de ahí y nada, la verdad que nos pusimos muy nerviosos, lo que nos importaba era que Maxi esté bien, vino la ambulancia, la verdad que tuvimos suerte y vino rápido, pero bueno, no tengo mucho más que contarles. ¿Ya han tenido una situación parecida? No, no hubo más heridos, no han pasado cosas así, de esa gravedad, de esa magnitud, así que bueno, lo único que les puedo decir... ¿Alguna llamada anterior de atención? No, no, porque nosotros justamente con los vecinos tenemos una muy buena relación a la hora de que tienen que, che, pueden bajar el volumen o algo de ahí, como en cualquier bar, ahí estamos en el medio de un bar muy céntrico, no tenemos una denuncia, no tenemos ningún problema realmente con ese, entonces... ¿Pudimos hablar ayer y bueno, nada, tampoco nos queremos meter en ese tema porque esto ya lo va a tener que seguir la justicia, nuestros abogados y bueno, es una baldosa como que te diga la de la calle, grande, que cualquier persona que ve eso, lo único que les puedo decir es un asesino, ¿viste? ¿Por las cámaras se puede ver quién fue el que arrojó? No, 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 por las cámaras se ve el salón nomás y se ve que viene así la baldosa desde el lado más o menos, me imagino que cuando actúe la justicia para esto veremos, digo, que... ¿Qué es un asesino? ¿El estado de salud de Maxi? El estado de salud realmente está bien, o sea, nos dijeron que hay que esperar, podría haber sido terrible, hay que seguir esperando cómo evoluciona, pero gracias a Dios está bien y eso es lo último que les digo, les agradezco que estén acá. ¿Cómo va a continuar? Y no sabemos todavía, estamos pasando este momento que es difícil, así que bueno, vamos a hacer esta transición con respeto para la gente y nada más. Hasta acá llegamos y les agradezco muchísimo. Muchas gracias. Bueno, hasta allí la palabra de...